El arte de vender y comprar café. Vamos a hablar de este tema con Juan Felipe Jaimes, él es gerente de la VIVE. Juan Felipe, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos por qué es tan importante conocer el arte de vender y comprar café. Muchísimas gracias por la invitación y saber vender y comprar café en los países productores es fundamental porque en nuestros países el café mueve una economía gigante, es el dinamizador de la economía rural de la mayoría de los países productores. Y si el productor no sabe cómo vender su café y no sabe negociar y no saben cómo son los términos de compra del mercado a nivel mundial, no van a poder avanzar en la cadena de valor y así no van a poder desarrollar su sostenibilidad económica y social. Por eso es tan importante conocer el arte de vender y comprar café. Bueno y háblanos entonces de cuál es ese ítem más importante en el momento de hacer una negociación con café. Lo más importante es conocer nuestra materia prima y conocer cuáles son las expectativas de los clientes. Y ahí entramos ya a hablar de temas de norma, que es la cantidad de efectos que vamos a negociar en ese café, en preparación, que es el tamaño del grano que se va a negociar, del perfil de taza que está buscando nuestro cliente porque el café tiene una gama de sabores gigante que si no los conocemos y no estamos súper seguros de lo que vamos a negociar y de lo que podemos ofrecer, pues no vamos a hacer unas buenas negociaciones y no vamos a poder escalar en esa cadena de valor. Porque sorpréndete, el 10% de todo el dinero que se mueve en el negocio del café se queda en los países productores y el resto se queda en los países consumidores y esto pasa porque no sabemos vender y comprar café. Pues súper impactante esta cifra. Entonces, ¿saben los cafeicultores vender o no saben vender su café? En los países productores la gran mayoría no sabe vender su café. Y esto ha ocurrido porque tradicionalmente han llegado los comercializadores, han llegado los tostadores y les han comprado. O sea que la mayoría de productores en el mundo no vende sino que les compran. Y es muy diferente uno saber lo que tiene y ponerle un precio justo que le garantice una utilidad a que lleguen y le compren. Porque si uno vende, el poder de negociación está a la par con el comprador. Pero si a uno le compran, el poder de negociación lo tiene el cliente. Y por eso es que los países productores no han podido avanzar en la cadena de valor y las utilidades que tienen los productores no son tan grandes como los tostadores o los comercializadores. Por eso es que hay que incentivar todo este conocimiento. Totalmente para que haya más justicia. Bueno, cuéntanos, ¿sabemos tomar un buen café? ¿Lo sabemos reconocer? Bueno, infortunadamente en los países productores muchas personas saben de vino, saben de cerveza, saben de whisky, pero no saben del producto principal de su país que es el café. No saben reconocer la fragancia, no saben reconocer el aroma, no saben reconocer la dulzura, la acidez, el sabor residual y todas las características que le podemos reconocer a un café. Y cuando hemos aprendido a valorar un café y cuando aprendemos todas estas características, la vida nos cambia. Porque ya primero exigimos buen café porque lo podemos hacer porque tenemos el producto acá y podemos accesar a cafés muy ricos. Y segundo, pues podemos reconocer cuando nos están dando un café de mala calidad. Y ahí ya cambia mucho el consumo y cambia nuestra experiencia cuando nos tomamos un café. Bueno, yo sí quisiera que nos dejaras unos tips para reconocer un buen café. Porque antes de conocerte hace como 15 años, yo tomaba mal café y creía que los cafés muy fuertes y muy quemados eran los buenos. ¿Cómo es? Háblanos de ello. Bueno, si vas a comprar un café en cualquier parte del mundo, lo primero que tienes que ver es la etiqueta porque la etiqueta nos da mucha información. Primero, entre más específico sea el origen de ese café, tenemos mayor probabilidad de que ese café sea rico. Si nos dice la finca, si nos dice el nombre del productor, si nos dice el municipio donde se produjo ese café, tenemos una gran probabilidad de que ese café sea rico. También la fecha de tueste en ese empaque nos va a decir mucho del café. Si el café está fresco, si tiene esa información de la trazabilidad del tueste, también nos va asegurando que esa materia prima que está en esa bolsa nos da muy buena calidad. Y leer muy bien la etiqueta, si nos dice las características en taza, si nos dice el perfil, si nos dice qué notas tiene, también podemos ir reconociendo ese elemento. Y esas son las características generales que podemos ir viendo en una bolsa que nos va a decir si el café es rico o no. Ya en la preparación y cuando lo tengamos en casa y lo estemos preparando o cuando vayamos a un sitio y nos tomemos el café, hay una prueba que es infalible. Si te tomas el café y sientes la necesidad de ponerle azúcar o ponerle leche, algo anda mal. Porque un buen café no necesita azúcar y uno malo no se la merece. Entonces, ¿qué pasa? Que si el café tiene un sabor que no sabe rico, pues algo anda mal. Porque los cafés de buena calidad, sin ponerles nada, saben delicioso. Otra cosa muy diferente es que si lo probamos y sentimos que con un poco de miel o un poco de leche va a saber mejor, pues ya ahí sí lo podemos hacer porque ya la materia prima base es rica. Pero si lo hacemos para enmascarar un sabor amargo, un sabor a tabaco, un sabor ahumado, pues no tiene ningún sentido porque una de las bendiciones que tenemos en los países productores es que podemos tener estos cafés maravillosos al alcance de una llamada o al alcance de una góndola de un supermercado. Bueno, yo quedo muy inquieta. Tú sabes mucho de este tema. Estás dando cursos. ¿Se puede aprender a ser emprendedor en el mundo del café? Claro que sí. Eso una de las misiones empresariales nuestras es esa, es generar conocimiento alrededor del café en toda la cadena. De hecho, estamos haciendo permanentemente seminarios donde hablamos del arte de vender y comprar café, hablamos de decodificar el mercado del café, que es entender cómo se negocia el café en la bolsa, cuáles son esos indicadores que mueven los precios, cómo podemos aprovechar las oportunidades del mercado para ser rentables en nuestro negocio. También dictamos seminarios en producción de cafés de alta calidad para esos productores que quieren salir del commodity y producir cafés especiales. También tenemos cursos especializados para planear nuestra empresa de café, que muchas veces tenemos mucho conocimiento, mucha experiencia, pero no sabemos ordenar todas esas ideas para llevar a cabo esa estrategia, para llevar a cabo esas características y esos modelos que queremos implementar en nuestra empresa. Entonces, todo esto lo hacemos permanentemente para que las personas que están empezando en el negocio puedan aprender de lo que nosotros hemos hecho bien y lo que no hemos hecho tan bien, porque de los errores también se aprenden. Claro que sí. Me encanta esta oportunidad que hay entonces para los emprendedores que quieren trabajar alrededor del café. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar acá acompañándolos. Muy bien, muchísimas gracias. Amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.